Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Bienvenido! A Casha tu Casha te abre las puertas y te recibe con gusto Ruth Camacho. Es momento de abrir tu mente cósmica y escuchar la información que trae para ti acerca de terapias holísticas, cursos, certificaciones, clases, masajes e invitados especiales. Todo para que vibres en amores. ¡Comenzamos! Para empezar esta mañana, yo elijo la felicidad. En su tope, por eso fluimos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están mi querido público? Bienvenidos, Ruth Camacho de A Casha en tu Casha. Les doy la más cordial bienvenida a un programa verdaderamente increíble. Increíble. Ahora me siento en Granada, muchísima compañía, muy interesante. Y pues, ¿qué creen? El día de hoy nos acompañan Francisco Gómez, director de Relaciones Públicas de una empresa que nos van a hablar de... Nos van a abrir un panorama a un mundo quizás para muchas personas desconocido, pero que es lo que ya tenemos que manejar el día a día. Y como dicen, si tú tienes la información, pero no solo la información, algo bien importante, hay que tener el conocimiento más que la información. Si tú tienes el conocimiento primero, como dicen, el que pega primero, pega dos veces. O que es el primero en tiempo, sea el primero en derecho. Sí, señor. No, no, pues me calan, también tenemos por acá a este lado Enrique González, director de comunicación. Muchas gracias por estar aquí acompañando. Bueno, la verdad, gracias por la invitación. Y pues, bueno, Daniel Lepe, director de Networking, que ya nos ha acompañado en el programa. Gracias, gracias Ruth, un gusto estar aquí. No, al contrario. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y sé que son personas que nos van el día de hoy a aportar bastante, bastante. Bueno, este, el día de hoy nos traemos un tema, como ya saben, este tema ya, este programa lo hemos hecho financiero, porque es algo, pues, que está, nos va a ayudar a un crecimiento en todos los aspectos. Y como bien decíamos antes de comenzar el programa, sí, las finanzas, dinero, lo que nos mueve es energía. Y la energía nos ha traído aquí, a grandes personalidades. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, chicos. Gracias. Siéntanse en su casa y, pues, bueno, vamos a hablar el tema de hoy, es MercadoBits, que es un exchange. Ahora sí que yo voy a estar haciendo preguntas y ustedes, este... A contestarlas. No, yo estoy aquí, por allá. Claro. Sí, eso venimos, tal cual. Bien, este, ¿dónde y cómo nace este proyecto de MercadoBits? Para empezar. Yo te quisiera contestar esa pregunta, básicamente, por lo siguiente. Básicamente, el concepto nace completamente por la necesidad, por la clara necesidad de que el mercado anda buscando siempre una... Cuando hay un monopolio, es decir, que nada más está un solo proveedor dando servicios a lo que se necesita, es evidente que se necesita alguien más que le pueda dar este servicio, mejorarlo, atención y todo. Igual a las personas que están manipulando el mercado, o sea, es decir, muy feo, pero sí, es verdad, es lo que pasa cuando hay un monopolio. Entonces, sale la necesidad de que nuestro fundador, que es el CEO, es Alberto Carlos Santana Ramos, él es un programador top. Él es, él tiene, básicamente, muchísimo tiempo, años y años y años de su vida, haciendo programación para, trabajando para otras empresas grandes, también transnacionales y demás. Pero bueno, viene, él observa, él ve la necesidad que existe en el mercado financiero de poder dar ese servicio y, pues bueno, él como tiene la capacidad, tiene sus conocimientos de alto nivel comparables a los extranjeros, que no le pide absolutamente nada. Él se siente con la capacidad de poderlo hacer, de crear esa plataforma, de crear todo lo que son los medios tecnológicos y de contacto para poder realizar ese tipo de servicio. Sucede algo muy interesante, que sí, lo tengo que tocar rápido, para no inundar, pero sí, él, digo, ahora sí que en el crecimiento de todos, lo que todo mundo andamos buscando nuestros sueños, él trabajaba como, pues bueno, era el jefe de todo lo que eran servicios tecnológicos. Pero bueno, como todos tenemos siempre sueños, siempre tenemos ideales, él se topa con, pues exactamente con lo de la pandemia y este pasado, con una enfermedad que le llegó a él, no exactamente lo que fue el COVID, pero sí una infección importante, que le llevó al grado de, de realmente estar en, sentir que ya babay en este mundo. Entonces, exactamente, de alguna manera él, pues bueno, con sus conocimientos, buena suerte y demás, pudo sortear este, este, este problema, y cuando salió de él, dice, a ver, volvió a como, no, no se puede decir que volvió a la vida de, a, de verla cerquita, pero sí dijo, a ver, veamos cómo está este show, yo tengo estos conocimientos, yo sé que existe esta necesidad, tengo que realizar mi sueño, tengo que llevar a, a llevar al, al nivel en que yo sé que puedo a, a realizar algo. Entonces, toma la decisión, definitivamente dice, voy a hacer lo que puedo y lo que quiero. Había analizado que podría, que, que faltaba este, este, otra empresa de exchange, este, para las criptomonedas, y decidió echar adelante su proyecto, sabía cómo hacerlo, y arrancó, eh, su idea. ¿Qué creo primero? Lo primero que creo fue un, una criptomoneda propia, es decir, un, un bitcoin, pero, pero, pero un, pero un mexicano, con el nombre de peso, bits, tal cual, es el nombre del cual bautizó el, el peso, bits, ajá, el peso, bits, se bautizó la criptomoneda, este, la realizó, la, 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 la minó, este, y, bueno, la tiene, tiene todos los derechos, tiene todo lo que está eso. Una vez que realizó eso, no sé, bueno, yo fui el primer invitado de parte de él, para decirme, oye, tengo esta idea, ¿cómo ves? Está muy loco, ¿crees que se pueda? Y yo digo, guau, o sea, ¿qué me dices? O sea, queremos competir contra, podemos decir palabras, dices, y, y empresas. ¿Quieres competir directamente contra Bitson? Sí. Ah, caray. Sí, Bitson que es un monopolio. No, hombre, es un unicornio, es un empresonón, es un, es algo increíble, digo, Carlos, ¿en serio? ¿Puedes, podemos hacer eso? O sea, ¿puedes hacer eso? ¿Y crees que podemos juntos? Definitivamente sí, vale. Yo, Aldo, conozco ya de tiempo, es una excelente persona, no es, no es una persona, este, grande, o sea, yo soy el más grande que lo de todos, este, tengo como cincuenta, por ahí años. ¡Qué bárbaros! Pero él es más chico, tiene los conocimientos, le dije, Carlos, yo te conozco, yo sé que tienes una capacidad increíble, vámonos, hay que, hay que intentarla, hay que empezar a tocar puertas que tengamos que tocar, hay que investigar, hay que, no, no investigar, él ya tenía más bien todo investigado, pero más bien a tratar de realizar todo este sueño, hacerlo realidad. Entonces, ahí es donde se, pues nos armamos y empezamos a buscar, este, los medios de, pues, permisos con, pues, con toda la ley, con socios y demás, y bueno, no ha sido fácil, ya llevamos, este, como dos años picando, él ya lleva más tiempo desde atrás con la creación de su proyecto, y, pero nosotros, pues, empezar desde cero con las cuestiones legales que es súper difícil, ahora sí que es, para él, dice, para mí es fácil todo esto que estoy haciendo, todo lo programable, todo los, las, la plataforma, todo, todo esto es para mí fácil, lo que está increíblemente difícil es lo legal. Entonces, también él se aventó el tiro con todo eso, y bueno, pues, a razón de su esfuerzo y dedicación, y de buena vibra, buen trabajo, mucho trabajo, empezamos a, a juntar personas, y empezamos a, a, a encontrarnos con personas de muy buen, de muy buen ambiente, de buena calidad, moral, sobre todo que eso es lo que estábamos buscando también, todos los socios, se busca de un, de un tipo que venga a fortalecer, a ayudar, a, a, a no echar a perder el negocio, sino al contrario, y echarlo para arriba, no solo con el capital, sino mentalmente, la sinergia, todo lo que es esto. Entonces, empezamos a hacer ahí, este, invitaciones, pero bueno, ahí si quieres, te dejo un poquito que fue el arranque, y ahí. Yo quiero complementar un poquito, acaba de decir que Carlos Alberto, sí tiene, es un, es un gran, es un gran visionario, la verdad. ¿Por qué? Porque en, y esa es una fortaleza que tenemos como empresa, porque el equipo, sí, los, los socios, los fundadores, la verdad, es un equipo de trabajo muy lindo, sí, todos compartimos, aportamos, y estamos construyendo, sí, somos un equipo que construye, y eso a diferencia de cualquier otro negocio, podrás tener un producto estrella excepcional, este, un sistema súper perfecto y todo, pero si el, si la, el alma, las tripas de la empresa, no están en la misma energía, en la misma sinergia, no va a triunfar. Muchas veces, por eso, vemos tantas empresas tan brillantes que fracasan. ¿Por qué? Porque los que están detrás, es gente que tuvo diferencias, y en el caso de nuestro equipo, Carlos es un visionario, Carlos vio eso, cada uno de nosotros, el potencial de cada uno, y se hizo un equipo. Y esa es nuestra ventaja, y es lo que le estamos aportando, la gran ventaja de muchísimos otros negocios, o sea, que somos eso, somos personas, y, y nos identificamos con cada uno de, de nuestros clientes. Claro, y de hecho, veía, por ejemplo, se dice, ¿no? Que de las personas que son visioneros, pues casi casi me están hablando de un unicornio, ¿sí? Este, hay que seguir lo que son a los, como dicen, hay que estar padre los soñadores y los locos, porque son los que realmente llevan a plasmar las ideas, pero los proyectos los hacen realidad, entonces, como dicen, ahora sí que vamos a seguir con los que se tienen con los resultados, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Pues qué padre, ya lo tendremos un día por acá, a Carlos, donde quiera que estés, pues qué padre, ¿no? Qué padre que tuve esa iniciativa. Está metiendo códigos en la vida, en cierto momento ahí, debe estar. Está peor la compu. Realmente he estado escuchando que prácticamente, ¿cuántos meses tiene el Mercado Eats? Operativo, vamos para el tercero, ¿cuánto mes? Lanzado para el tercero, estamos ya terminando el tercero. Se dan cuenta que cuando la situación y todo el proyecto va con esa energía de empuje, de decisión, y las personas, como decían, correctas, pues esto va avante. De hecho, ayer me comentabas que cuántas personas se están escribiendo por día. O sea, tenemos un promedio, dependiendo de las necesidades del mercado, pero sí de 5 a 15, hemos tenido días de 25, 30 personas que se suman a la... Y esto es el comienzo, estamos hablando. Pues déjame comentarte, realmente, si es el comienzo, de verdad, porque estábamos trabajando con grupo de control todavía. Estamos haciendo, se está haciendo el análisis para, todavía no lanzamos a masivo, precisamente con toda la intención de no salir a un mercado abierto con errores o con cosas, digo, normales, ¿no? O sea, no es que el sistema esté mal, sino que todos los sistemas tienen que probar, todos los sistemas tienen que funcionar muy bien, detectar errores, ir mejorando cada vez. Entonces, seguimos en grupo de control, ya mérito, estamos a punto de tener todo armado al 100 para decir, ya no hay problemas. Habrá problemas, por supuesto que va a hablar. Claro, porque todo está evolucionando. De hecho, a mí me ha tocado, que yo uso la plataforma de Bitso, me ha tocado que no puedo hacer operaciones porque está en mantenimiento. O sea, todas las empresas, todas las plataformas, todo lo que sea tecnología, no hay palabra de ley. Así es. ¿Por qué? Porque es una constante evolución y son situaciones que, de hecho, cuando energéticamente se trabaja algo muy fuerte, el sistema internet y cualquier tipo de sistema de línea puede caer, puede distorsionarse. Y entonces hay que darle mantenimiento, hay que darle innovaciones y cierto no. Sí. Y la verdad es que estamos trabajando siempre en una mejora continua. Y por qué, como le decía ahorita Paco, por qué no hemos hecho esta expansión global. O sea, el 13 de septiembre arrancamos nuestra parte pública con un grupo de control, como lo comenta Paco. Pero no lo hemos hecho porque precisamente creemos que las cosas se hacen con cimientos firmes y se hacen paso a paso. Muchos proyectos, y eso lo hablamos en proyectos generales de la vida, ¿no? Desde proyectos familiares, pareja, proyectos económicos o altruistas, muchas veces no llegan al acumularse o llegan a una etapa solamente de prueba o beta porque sucede mucho que se quieren comer todo el pastel de una rebanada. Entonces, no se puede, ningún proyecto se puede así. Todo lleva un proceso, lleva un tiempo y para tener cimientos fuertes, pues hay que empezar con pasos firmes. Entonces queremos que, como un desarrollo tecnológico, brindar el mejor servicio, no solamente tecnológico, sino también servicio humano. Muchas plataformas que conocemos en general nos quejamos mucho porque no hay una respuesta humana. O sea, hay un bot, un robot que te dice, que te da respuestas genéricas, pero todos los seres humanos no esperamos respuestas genéricas. Esperamos una respuesta adecuada y personalizada dependiendo la necesidad que tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros actualmente? Creemos, obviamente, somos un equipo de socios y colaboradores enfocados con una filosofía de servicio, una filosofía de hacer equipo, que todos tenemos ciertas cualidades y talentos que podemos desarrollar y sumar al proyecto. Y es un proyecto que lo hemos mencionado muchas veces, que es un proyecto de comunidad. No crece ningún proyecto si no se crea comunidad y comunidad no solamente son los socios y colaboradores. La comunidad es todo el grupo de usuarios que existen, que creen en el proyecto y que a la vez deseamos que todos nos enamoremos del proyecto. No solamente creer que es un proyecto que tiene un fin particular, es un fin común. Es para la comunidad. Es para la comunidad. El Pesovit, que es nuestra criptomoneda mexicana, 100% mexicana, creada aquí en Guadalajara. ¿Con qué va? Con todo el orgullo. Así que así podemos decir tapatía. Sí, así como el tequila. Así. Tapatía. Así como es la wallet, ¿no? Tapatía. De hecho, por eso lo titulé así, cartera tapatía, porque la verdad ahora no es coincidencia. Si se fijan en la cuestión de la semana, pusieron cuatro personalidades ilustres en la rotonda. Sí. Y son talento de Jalisco, pues. Sí, sí, sí. Entonces estamos viendo que aquí hay y hay bastante bien y mucho. Y sobre todo esta parte de la comunidad. Algo muy relacionado, pues todo esto nos lleva, todos somos aquí a Smarter, ¿sí? Este, me estoy dando cuenta que la energía te alinea y te lleva hacia donde perteneces. Claro. Smart es la misma filosofía. O sea, crear un proyecto para un beneficio y un bien común, pero pues global. Y es lo que ustedes están haciendo. Chicos, los felicito, ¿no? Qué bárbaro. Qué padrísimo. Sí, es una plataforma 100% mexicana, más que tapatía es mexicana, pero no quiere decir que es exclusivamente para mexicanos. No, no, no. Queremos que esto llegue global porque hay gente que se ha sumado de otros países como usuarios y gente interesada de otros países. Pero también el talento, queremos desarrollar un talento porque a lo mejor el futuro, no solamente nosotros, queremos desarrollar talento que también se puedan sumar al proyecto. Entonces, así como los usuarios que pueden comentarnos y esta retroalimentación diaria de hoy. Y sabes que vi que a lo mejor puede mejorar en esto o que hay este tema, no suma nosotros, estamos cerrados. No somos una empresa ni personal cerrado decir, no, no quiero escuchar. No, quiero escuchar porque tus palabras como usuario me sirven a mí porque yo también fui usuario y sigo siendo usuario de muchas aplicaciones, servicios y productos. Entonces, es la mejor retroalimentación, la del usuario final. Y eso es lo que queremos sumar y el día de mañana desarrollar y sumar talento humano que hay aquí en México y en todo el mundo, jóvenes o gente también, gente mayor, tiene talento. No vamos a quitar a un lado gente. Tenemos un banquero que es parte de nuestros colaboradores y aliados y es un cuento que tiene 30 años en la banca. Y él le tocó los primeros cajeros automáticos de Guadalajara, los primeros cuatro cajeros. Y él vio la transición de que la gente le tenía miedo al cajero de no, 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 ese cajero es del diablo. ¿Qué es esto? No sirve, me va a robar, ¿no? Y ahora ya todos lo hacen. O sea, antes le tenía miedo a las tarjetas, a los depósitos y ahora ya todo mundo está ahí. Tenemos que emocionar. Y ahorita, ¿qué es a lo que le tiene miedo la gente? A la parte financiera, ¿no? A la moneda digital, algo descentralizado. Les tiene miedo, pero el temor viene de la falta de educación y de conocimiento. Y nosotros tenemos también, estamos apostando muchísimo por la parte educativa. Queremos, sí, ¿cómo vas a tener clientes si no hay la educación? Primero hay que educarlos para que después vean el potencial de un proyecto como el que tenemos. Porque, al final de cuentas, vuelvo a lo que decía, el producto estrella puede ser muy maravilloso, lindo. Pero si no hay un mercado que lo use, que por miedo, por desconfianza, por lo que sea, va a morir, ¿no? Entonces, estamos constantemente, tenemos una línea de canales en redes, nuestro canal en YouTube, donde estamos subiendo constantemente contenido, tutoriales de la aplicación, temas ya en general de cripto. Este, mi compañero Enrique, yo, próximamente Paquito y todos los demás del equipo nos vamos a estar incorporando a todos los miércoles. Estamos haciendo capacitaciones, ¿sí? Por Zoom. Para los que se quieran conectar, estamos ahí, estamos hablando de la aplicación, enseñándolos, pero también estamos hablando de muchos temas, ¿no? De, de, para que aprendan, para que se enseñen todo esto. Son temas muy sencillos y no nada complejo. Así es, así es lo que les decía, no solamente tener la información, sino tener el conocimiento y esa parte, pues tenemos que hacer la transición, pero tiene que ver la educación. Exactamente. Ok, y pues bueno, cuéntenos así ya para entrar directamente en tema, ¿qué es Mercado Beats? Para toda nuestra audiencia, queremos, yo les pido de favor, mi audiencia no es realmente, bueno, es una comunidad muy grande, estamos a nivel internacional muchas de las veces, no conocen, ahora sí que les pido, yo, que no tenemos la expertise de ustedes, nos hablen con los temas más entendibles, o sea, nos digan el concepto que ya tenemos que utilizar, como la criptografía, como todo esto, pero también la explicación. En español. Así en español, así como, ¿con qué se come? Traducido, ¿no? Pues mira, vamos empezando por lo que es una exchange, porque muchas ocasiones creo que es el primer punto, ¿no? Porque dices, ok, Mercado Beats, exchange, y hay muchas exchanges, o también las wallets, pero sí hay una gran diferencia. La exchange, en pocas palabras coloquiales, para que sea entendible, que así yo lo entendí en el inicio porque tampoco yo sabía, o sea, a lo que vamos con la educación es que nosotros ya estamos, estuvimos siempre, y seguimos estando del lado del aprendizaje, aperturar, desaprender para aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos el tema de la exchange, en mi caso particular, lo traduzco fácil, es una casa de cambio. Una casa de cambio virtual, digital, que actualmente los bancos existen físicos, pero ya la media de las operaciones actualmente se están viendo hasta un 70% digitales. Tu transferencia bancaria ya no vas con un cajero o vas con un ejecutivo, lo haces de tu aplicación bancaria y lo mandas a otro banco, un usuario, o pagas algo, ¿no? Entonces, en el caso de la exchange, que es una casa de cambio, estas casas de cambio, obviamente que la exchange es diferente porque el fuerte es el tema cripto, el mundo que hay de criptomonedas que puedes intercambiar entre ellas, depositar y retirar. Es esta parte como este, ahora sí que el usuario tiene la facilidad de que en una aplicación, en pocos clics pueda hacer esta operación y costos muy bajos. Obviamente depende del país, la regulación y todo eso, hay exchanges que tienen conexión con bancos físicos, como aquí en México, nosotros, MercadoBits, tenemos conexión con todos los bancos y financieras mexicanas. Entonces, podemos operar criptomoneda, pero también podemos recibir, como usuarios de MercadoBits, pesos mexicanos de nuestra propia cuenta, que elijamos enviar pesos para comprar, para intercambiar, para enviar criptomonedas. O igual recibo criptomonedas, las puedo cambiar por pesos mexicanos y bajarlas a mi banco, que yo prefiera, que está a mi nombre. Eso es un exchange, en pocas palabras, por llamarlo así. Muy práctico, muy excelente esta forma de explicar. Y esta es la parte, ¿no?, de tu exchange, lo que es MercadoBits. ¿Cuáles son los servicios de MercadoBits? Porque, o sea, de acuerdo a otras carteras, a otras exchanges, cada una tiene sus bondades, sus beneficios. Correcto. O sea, como dicen, no soy la única, pero sí pretendemos ser los mejores. Vamos a hacer una dinámica aquí. Te vamos a explicar el ecosistema, porque queremos primero plantear algo muy importante. Nuestro, o sea, que nuestro nombre, que pueden ustedes ver, pero aún no ven nuestros apellidos, es como esta parte, ¿qué somos nosotros de frente? ¿Cómo nos presentamos? Como una exchange. Pero el exchange dentro del ecosistema hemos creado más beneficios y más servicios dentro de eso. Entonces, ya explicamos que es un exchange, ya saben lo que pueden hacer con nosotros. Y ahorita les vamos a hablar de las ventajas que tenemos como exchange. Pero hablando del ecosistema, pues yo creo que cada uno podemos explicar un poquito de cada una de las bondades que tenemos. Y para empezar, pues le daría la palabra a Dani, ¿no?, que nos explique el PESOBIT, porque él es amante del PESOBIT. Y aparte es importante recalcar con todos, o sea, los que nos están oyendo en este momento que agradecemos en su tiempo, es que Daniel es un especialista y es una persona que ha estado por años estudiando y moviéndose en el mundo cripto. Este, es joven, ¿sí? Pero tiene años metido en este mundo. Y en el caso de PESOBIT, pues puede explicarles que es una cripto y puede explicarles que es PESOBIT. Y él es algo que en su momento, cuando me platicaba, me invitaba a este proyecto, me decía, yo estoy enamorado del PESOBIT cuando me lo presentó Carlos Santana. Y aquí Paco, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor palabra de él que está enamorado de él? Venga, Dani. Pues es toda una historia. Yo conozco a Paco, a Carlos, a Martín, y ellos me, curiosamente voy y les doy un tema de un amigo de ellos, de Smart, y después me invitan, oye, te quieren conocer, los conozco, y veo el entusiasmo, hicimos un clic, y no sé, o sea, después todo se dio, ya estoy aquí, gracias también a Paquito. Y a mí me ha gustado mucho siempre el tema financiero, sí, en general. Desde pequeño tenía la curiosidad, más nunca me fui por como una carrera, sí, del ámbito financiero, la verdad, ¿no? Yo de profesión, pues, estudié diseño industrial, nada que ver. Pero, siempre me llamó, me llamó hasta que de repente, como dicen, la energía, ¿no? De repente empecé, como por ahí desde 2018, a hacer indagar, en 2019, 20, ya me metí más de lleno. Entonces, me tocó ver muchísimo, aprendí, y después conozco el proyecto que traían, me dicen, oye, tenemos ya una criptomoneda creada con su propia blockchain, y yo tengo un conocimiento muy poco de programación, pero sé que es muy complejo, ¿sí? Hacer una blockchain, sí, completa. Entonces, yo dije, estos cuates están en serio, ¿no? Y fue que me dije, valoré, como mucha gente, no lo haría por el conocimiento, ¿no? Que no tienen el conocimiento. O algunos otros que sí conocen, pues, mucho el tema de programación, van a decir, sí, cualquiera puede hacer una blockchain. Sí, pero llevarlo a cabo, tener la parte legal y todo, o sea, embonar, es complejo. Entonces, bueno, ¿qué es Peso Bits? Simplemente es una criptomoneda, ¿sí? La intención que le queremos dar es que sea un método de pago, ¿sí? Peer to peer, es decir, que sin intermediarios, directamente tú le mandas valor a cualquier persona, ¿no? Y eso puede ser en cualquier parte del mundo, ¿no? Ese es un tema que resuelve en sí esa criptomoneda. Tiene su propia blockchain, es decir, pues, no depende de otra criptomoneda, porque aquí hay, se les dice criptomoneda coloquialmente a todo lo que tiene que ver con, con criptografía, pero realmente una criptomoneda tiene su propia blockchain y en base de esas criptomonedas se montan muchos proyectos, ¿no? O sea, por decirlo así, y hay criptomonedas que tienen smart contracts, información, el blockchain, ¿sí? Es una, coloquialmente se le llama, blockchain es cadena de bloques, es una cadena de información donde dependiendo de cómo lo crearon, ¿sí? Ahí se puede almacenar cierta cantidad de bits, de información. Entonces esa información sí tiene, tiene un antecedente, un precedente y cada, cada bloque tiene que estar ligado, ¿sí? Uno al anterior, es como si tú, como las asambladoras de los carros, Fabrican un carro, tiene el número de serie y después sigue otro, tiene un consecutivo. Entonces cada bloque tiene información del bloque anterior y así sucesivamente de tal modo que no se puede hackear. Entonces esa es una característica de una criptomoneda. Existen los tokens, los tokens son un smart contract, sí, un contrato inteligente que resuelve una problemática de otro proyecto con un token que también se le suele llamar criptomoneda, pero el nombre correcto es token y ese es, el token está montado en una blockchain de una criptomoneda. Sí, criptomoneda es una, es un proyecto que tiene su propia blockchain. Entonces Pesobit no es un token, es una criptomoneda, sí, y en base a su blockchain se monta todas las unidades de nuestro negocio, de ecosistemas, como por ejemplo tenemos dentro del ecosistema de MercadoBits, está PesoBits y en la blockchain se hacen varias cosas como la minería de PesoBits, que nosotros utilizamos un esquema de minería por esfuerzo humano, si tú haces una, una recomendación de nosotros y tú recibes una recompensa y haces un proceso de minería, y algo importante para sumar con lo de Daniel, el PesoBit es un proyecto que en un cálculo que se hizo tiene 130 años para que todos los PesoBit que se van a minar o a fabricar, pues van a estar a 130 años en que se logre, porque es un proyecto a largo plazo, entonces quiere decir que a lo mejor a nuestros nietos o bisnietos les va a tocar vivir ese momento cuando digas, ya se fabricaron todos los PesoBits y hoy día pues están, son parte de un ecosistema donde se usan para compra y venta de algún producto o servicio, entonces el PesoBit es algo bien interesante porque algo que sí nos han preguntado, oye, ¿qué tal? ¿cómo está el precio? Bueno, ahorita no tiene un costo bajo, pero algo como reflexión y tomando referencia al Bitcoin es una criptomoneda a la cual es momento para subirse a ella, para poder empezar a ser embajadores, pioneros de esta moneda, porque tiene un costo muy bajo. Es lo mismo que pasó con el Bitcoin, Exacto. ¿Cuánto no se compró el Bitcoin? Se lanzó a centavos, a diez centavos, y luego subió a un dólar y empezó. Hay gente que se volvió millonaria con esta criptomoneda. Sí, hay una historia. Para eso iba ya a la pregunta, ¿cuál es la aspiración y la colocación del PesoBits? Y que quizá nos pueda dar una sorpresa y sea antes el tiempo de que se pueda ya posicionar. Depende de lo que hagamos nosotros como equipo y también del mercado de cómo reaccione, pero la realidad es que ya funciona, tú ya lo puedes comprar en la aplicación, puedes tener tu billetera de escritorio para custodiarlo tú propiamente o puedes tenerlo en el exchange y intercambiarlo. Me gustaría que conteste eso, está muy interesante. Precisamente lo que pretende, o sea, el hecho de haber creado PesoBit no es nada más crear una especie de imagen de poder ganar de centavos a pesos por la oferta y la demanda. Realmente no es la intención. Sí se va a dar por la oferta y la demanda, depende lo que la gente lo perciba, pero el objetivo principal de PesoBit es el ser utilizado verdaderamente en consumo. Es decir, que la gente lo empiece a percibir con un verdadero valor en que te puedo comprar a ti un vehículo y te puedo pagar con PesoBit en que la gente entienda que es la manera correcta o más bien más tecnológica y más simple y sencilla para poder conseguir cosas. Transaccionar. Para eso, te voy a explicar también lo que platicabas, lo que preguntabas de qué está conformado este mercado Bits. Además de PesoBit y de hacer un exchange, también tenemos una pasarela de pagos. Es decir, la intención es ir a que los negocios contengan un software donde puedan cobrar que ya está desarrollado por Carlos. Ya está funcionando, ya lo pueden ver ahí en la aplicación. Exactamente. En que el ejemplo sería el más sencillo de todos es que vas a, que vas, vamos a hablar de tienditas de la esquina donde ya puedan disponer de este software muy sencillo, pero puedan cobrar tanto, nuestra intención es que puedan cobrar con Bitcoins y con PesoBits. Es la intención de este producto que se llama AceptaBits. ¿Se me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué se trata? Pues básicamente de que vayas a la esquina y puedas pagar lo que vas a consumir, la leche, el pan y aquello con Bitcoin o con PesoBits. Entonces, está padrísimo porque, o sea, imagínate cómo la intención del PesoBit no es nada más de que sea algo de inversión, no, sino de uso diario en tu vida diaria de consumir lo que quieras. lo que quiere decir, Paquito, es que como nosotros como plataforma no nos interesa especular. Esa es una parte ética también que ocurre en los mercados. Lo que nos interesa es agregar valor al mercado, agregar a la comunidad. Posicionar una... No queremos especular, eventualmente sabemos que como la cripto se rige por la ley de oferta y demanda, el precio, porque la gente, oye, ¿por qué sube? ¿por qué baja? Sí, porque es limitada. Al ser un producto limitado se van a emitir cierta cantidad a lo largo de los años, porque inclusive a lo mejor nos toca ver a nosotros, pero es limitado. La realidad es que esa es la característica que tienen que las hace deflacionarias a las criptomonedas, que se emite cierta cantidad y no se puede crear más. No se puede crear más. Sí, nosotros ya no tenemos el control sobre la emisión como un banco emite dinero a sus anchas. Esa es la diferencia del mundo descentralizado y el mundo centralizado, que son los... Como la cantidad de bitcoins que hay, igual va a ser el precio bit. Eso es lo que iba yo, por ejemplo. Mucha de la gente cuando mencionan bitcoins dicen, no, mucha volatilidad, ¿no? No quiero especular, no quiero acercarme. El peso bit quieren mantenerlo en algo más estable. Exactamente. Correcto. Ahora sí que el hecho de volverlo a uso diario lo volverá estable, pero por ofertidad de demanda. Exactamente. Entonces, no se trata de especular, sino de usar y que ese mismo uso le dé el valor correcto. O sea, no nos interesa que el peso ahorita vale centavos y que, ah, que llegue a los 50 mil. No nos interesa. O sea, nos interesa que se use. O sea, el interés es que haya la circulación. Que circule y que se vuelva masivo, de uso masivo. Sí, sí, sí. Entonces, si te das cuenta, pues ya llevamos hasta el momento pues tres cosas muy interesantes, ¿no? Así es. Y sé que tienen algo más todavía diferente de los servicios. No solamente es una de convertir la moneda, pasarla. Claro que hay algo muy interesante que tiene MercadoBits, que son sus otros servicios que dentro de sus mismas personas pueden estar intercambiando la moneda sin estarla convirtiendo. Ciertamente, con los órdenes, algo así que se produce, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy interesante porque muchas de las veces hay, sin mencionar algunas, hay algunas wallets que cobran muy caro la comisión. Entonces, dos cosas muy importantes que tienen ustedes que me parece muy tranquilo que detallan pero perfecto la cantidad de comisión esto, esto es lo que tú vas a pagar y eso me parece fabuloso. Sí, sí, lo que estamos buscando principalmente y ahorita porque hay un gran tema en el mercado de Bitcoin, ahorita hay una alza en las comisiones pero no es una alza nada más, es una variabilidad. Ahorita está muy variable el tema de las comisiones pero queremos aclarar esa parte incluso Carlos el día de antier creo que fue que puso dentro de la programación antes de que tú hagas un envío un anuncio y te dice más o menos en qué rango se está cobrando de comisión este día o en ese momento. ¿Por qué? Porque queremos claridad. Nuestro negocio realmente no es en el caso de la comisión que cobra la red de Bitcoin por enviar Bitcoins ganar, nosotros ganamos por la operación cuando hace una conversión. Por el evento. Sí, dentro, claro, porque es un servicio que esto estamos No es por monto. Exacto, estamos generando una comisión en el momento que haces un intercambio es como una casa de bolsa volvemos al tema si tú me llevas dólares y quieres pesos como yo tengo un establecimiento que en este caso es mi plataforma pues te cobro un costo por hacerte esta conversión pero si yo voy a mandar ese dinero en paquetería o por algún o viene un emisario alguien va a llevar el dinero y me cobra por llevar ese dinero de un lugar a otro él tiene un flete por decir un costo de flete ese costo es de él no es mío cuando tú envías bitcoins precisamente es como si fuera un flete la red de bitcoin te está cobrando una comisión por hacer el envío de la chain de MercadoBits a una cartera o otra wallet o otra exchange perdón ajá este y esa comisión es de la red de bitcoin nosotros esa comisión ahorita la damos al costo si obviamente tiene variabilidad en el momento que hace la operación el costo que nos da la red de bitcoin es la que paga el usuario eso así de claro ¿por qué hacemos eso? porque no hablamos no queremos buscar el tema de generar mayor ganancia con un tema de comisiones de red bitcoin porque no es nuestro negocio y realmente sabemos que como usuarios y los que también somos usuarios buscamos el beneficio de que sea lo más viable posible un costo más que sea rápido al mejor costo al mejor precio de envío sí y es algo muy interesante que es el servicio que tienen y ahora el tema importante lo que decías el envío entre los usuarios dentro de la aplicación ¿por qué se puede hacer y cuál es la intención que no tiene un costo porque es solamente un envío interno para crear una comunidad todo va enfocado en una comunidad de ahora un ejemplo muy sencillo que lo hemos visto y lo hemos puesto como una forma de visualizar cómo funciona esto todos hemos jugado Monopoly alguna vez en nuestra vida de niños a los adultos lo hemos jugado nos hemos divertido muchísimo los billetes de Monopoly como las propiedades de Monopoly tienen un costo y tienen un valor que ese valor el juego se lo da pero nosotros también se lo damos a ese billete ah que una casa cuesta 3 millones y yo tengo mis 3 millones en billetes y te los doy y te compro la propiedad y yo me quedo con la propiedad entonces ¿qué sucede? la intención es crear una comunidad real no un juego una comunidad real donde los usuarios que nos comunicamos en MercadoBits podemos intercambiar entre nosotros las criptomonedas o los activos digitales que tenemos como recursos y fondos en la aplicación sin ningún costo ayudarnos entre nosotros es comunidad de ayuda ahora sí como dicen una red de apoyo yo me apoyo con gente que está dentro de la aplicación que es de mi confianza y que puedo hacer un intercambio estamos haciendo networking estamos en una conexión entre nosotros una red de apoyo ¿qué pasa? Aceptavit ahorita lo decía Paco es un proyecto increíble y que también está hecho para la comunidad ¿qué sucede? que esos cuatro tenemos que ir aquí en un negocio y de repente yo te compro a ti no sé tú vas a una sesión de coaching o de terapia y me cobras no sé mil pesos es decir ok te mando lo equivalente peso bits o lo que tú vas a cobrar 500 pesos bits ok tú ya los tienes pero esto queda entre nosotros estamos en comunidad de repente tú vas con Paco y Paco te da una asesoría de contabilidad ¿no? y le pagas no sé dos mil dos mil pesos o mil pesos de peso bits tú de tus recursos desde la aplicación le vas a transmitir a él el recurso entonces acepto feliz ¿no? entonces ya conseguí él consiguió servicio tú conseguiste servicio sí Dani hace hace arcos profesionales para competencia entonces Paco le interesa aprender o compite y después con lo que él generó de peso bits luego va y le compra los arcos y dice ¿cuántos peso bits quieres por tu arco? no pues mil quinientos peso bits ok te los envío entonces estamos creando una comunidad un micro comercio que vas a hacer un macro comercio entonces nosotros vamos a apoyarnos por medio de un medio que es el peso bits y le empezamos a dar incluso valor a la moneda porque eso va a ser que incremente que el día de mañana si yo le pagué mil quinientos la compra y la demanda y si Dani cobró mil quinientos pesos bits y si el día de mañana o el día de hoy cuesta tres pesos el valor pesos mexicanos un peso bit y el día de mañana subiera cinco él ya incluso ganó tú ganaste yo gané todos ganamos porque incrementó el valor y si está creando un flujo un flujo no se acuerdan de aquella anécdota no sé si sea anécdota leyenda o chiste hay un chiste muy bueno sí muy bueno cuéntalo y esto nos puede quedar mucho más claro sí sí ¿quieres contarlo? tú tú yo igual le invento cosas iba a contar ese chiste en vez de lo de Monopoly pero no sabía si podía hacerlo creo que ya sé cuál este es un pueblito llega un gringo ¿no? y va a hospedarse al hotel pero dice antes de hospedarme quiero revisar el hotel para ver si me es plácido quedarme ¿no? y ok pero deja 100 dólares ¿no? y ya va a hacer su recorrido entonces el señor del lobby ahí agarra sus 100 dólares y corre y va y le paga al carnicero ¿no? porque él tenía una deuda el carnicero va y le paga a la chica sexoservidora que le tenía ahí una deuda la chica sexoservidora va y paga la habitación que tenía deuda con el hotel ¿sí? y listo todos y ya regresa el gringo y dice no, no me quedo no me gustó aquí está sus 100 dólares ya sirvió y para muchos eso es lo que se le llama una cadena de consumo ¿sí? lo que queremos hacer nosotros es crear las cadenas de consumo para que exista el mercado es algo que no hay todavía como tal el mercado ¿sí? hablando ya de manera masiva pero es lo único que falta para que dejemos de usar tanto dinero fiduciario y nos movamos en esta en esta tecnología ¿sí? que es más eficiente más barato más rápido más sencillo ¿sí? y que es el futuro realmente pues todo está cambiando así como ha cambiado de que el dinero estaba respaldado antes en oro y ahora ya no lo está respaldado ahora ya nada más se imprime ahora está respaldado en deuda todo eso ha evolucionado entonces ahora ya muchos no les conviene eso entonces todo evoluciona entonces y como esto tiene que ver con tecnología también no es de que se crea de la nada es tecnología lo que respalda y que es lo que tú tienes todos los días en tu para tu vida cotidiana todos estamos usando la tecnología ¿no? o sea sabemos que con estas herramientas podemos resolver problemas pero yo no sé que pasa con la corriente aquí porque no entiendo pero sé que me sirve para algo y esto es algo similar exactamente o sea ahora sí que vamos a cubrir una necesidad de que quieras o no tenemos que dar el brinco así es sí o sea entonces qué mejor estar informado y sacar un mayor provecho de todo esto se acuerdan no sé si ustedes pues todos son muy jóvenes pero desde hace 15 años o 20 están diciendo ¿no? la moneda ya no va a circular vas a estar por un código marcado con hay mucha ciencia ficción de código de barras para allá vamos o sea y quieras o no tenemos que entrar a entonces ahora ya desde un celular puedes manejar todo y lo tienes que hacer exacto y bueno ya vemos o sea gobiernos están dando señales ¿no? sí lo que pasa con el caso de Salvador el tema con Argentina que está muy fuerte hay una propuesta de su de su electo presidente de desaparecer su su banco su banco central lo van a entonces imagínate imagínate lo que va a hacer ese país ¿sí? es una no es estamos hablando de un banco o sea es como si aquí en México se hiciera esa propuesta de desaparecer Bancico ¿sí? entonces ya ya tú estás eh quitando el es un tema político a muchos no no nos queremos meter en eso pero el el futuro es esto que el que el dinero ya no sea centralizado que sea descentralizado el movimiento de la economía que es el lo que por lo que apuesta cripto y es por eso que hay mucho conflicto político entre entre el mundo cripto que es lo descentralizado y el mundo centralizado o regulado que son los gobiernos ¿no? y nosotros como exchange estamos en un punto medio ¿sí? porque sí tenemos una regulación de un gobierno pero también estamos acá en el mundo somos como el intermediario vaya ¿sí? y la idea es de que poco a poco en el futuro dejemos eso para irnos al mundo descentralizado y hablando de regulaciones y esta cuestión de cómo yo seguir una operación que yo hago por ejemplo este algo que me parece muy interesante que me gustaría que que lo explicaran a nuestra audiencia es si yo tengo una operación hago una transferencia un SPAID de banco a banco yo no tengo manera de 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 entrar al sistema y ver si realmente se depositó en aquella cuenta además dependo del banco y hasta ahí me atora a diferencia por ejemplo cuando manejamos las blockchains que tú puedes y detectar hasta dónde fue depositado y es donde han detectado fraudes entonces eso es algo muy interesante que debemos de darle la confianza a la gente y a alguien no sé quién quiera explicarle bueno ahora sí que ustedes expertos de que tengan la confianza de manejar estos sistemas digitales y que tú puedes rastrear y que tú puedes meterte pues al final de cuentas es una característica de blockchain que es público sí hay un rastrear hay un navegador y tú puedes ver lo que pasó mucho tiempo atrás años atrás todo lo que todos los registros toda la información que queda queda perpetuidad queda para la eternidad y lo puedes tú hay un buscador donde tú te metes y buscas y ves abres los contratos abres el NFT abres la información y qué 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 se manejó en ese movimiento si este usuario le mandó miles de millones a este otro usuario sí entonces existe una cuestión de transparencia sí hasta ese otro punto que muchas veces la gente no sabe entonces al final de cuentas nosotros como Mercadobit somos más que un exchange realmente somos una empresa que utiliza las bondades del blockchain como tecnología para desarrollar software y resolver necesidades yo creo que para explicar eso de una manera como más sencilla y rápida vendría siendo el mercado centralizado es los bancos que son propiedad privada donde sus donde su información es exclusivamente de ellos donde tú no puedes meter la nariz donde tú no sabes qué están haciendo qué van qué van a hacer y demás entonces qué hablamos de que lo centralizado es banca privada dueños y lo descentralizado que son las criptomonedas es público es información abierta cien por ciento entonces aquí le tienes más confianza a lo que puedes ver o a lo que no puedes ver exactamente así de sencillo a lo que te limita a lo que te limita pues su depósito ya fue hecho a otra cuenta y que por error se fue y ya no hay manera así es entonces esa es la diferencia de poder poder confiar un poco más en lo que no está manipulado porque vaya que el mundo está manipulado por las personas que manejan el dinero entonces el hecho de manejar un sistema de pago que está abierto completamente que es más que es menos costoso más accesible completamente a la mano de tecnología pues esa es la gran ventaja de utilizar este tipo de tecnología exactamente y para ustedes audiencia vean cómo nosotros que manejamos y que yo les doy mucha información acerca de lo que es smart y que nosotros dedicamos a estar mandando y usando el bitcoin tengan la confianza que ustedes pueden rastrear cualquier operación donde llega donde va y que su dinero puede estar pues todavía más seguro que eso es algo que tienen mucha desconfianza así es de que fíjense esta parte donde cómo enviar el dinero porque la verdad que mucha gente tiene esa desconfianza ese desconocimiento y pues bueno este acuérdense cualquier cosa información con 30 minutos de información para darles más esclarecimiento y una evaluación de 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 cómo poderse capitalizar llámenme al 33 3105 20 97 tenemos por aquí un mensajito Martín Gómez saludos para el programa de Ruth Camacho por este maravilloso espacio un gran saludo a todos saludos gracias igualmente este se dan cuenta el día de hoy quizá no hemos tenido tantas preguntas porque es un tema totalmente nuevo nuevo para la gente yo quiero decir algo que cuando vean una información que no les es relevante abran su mente y traten de de agarrarle la hilación ¿por qué? porque entonces es tanta información que pasa por encima de nosotros y nos damos cuenta noticias entonces hay que ser muy muy analíticos y esta parte es un tema que tiene que ver pues con el movimiento de la economía el dinero de manera masiva y es de interés o sea te tiene que interesar qué está pasando con tu dinero porque la realidad es de que tu dinero que tienes realmente no lo tienes ahora por el hecho de que lo tengas físicamente y eso es una característica que tiene también la cuestión cripto así que tú custodias tu propio valor tú tienes el control total y 100% de tu valor y es algo que no sabe muy bien la gente por qué o cómo si no es tangible no existe pero no lo es así porque ya la tecnología no funciona entonces es un tema que es educativo y los invitamos a todos a que nos sigan a que si que les recomiendan ustedes para que la gente totalmente nueva y que se vaya instruyendo de 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 esa información qué es lo que nos sugieren mira más un comentario importante algo importante de nosotros es que somos esta parte como que no estamos cerrados a la parte del dinero tradicional que es físico el físico como el digital ¿por qué? porque tenemos conexión con bancaria y estamos regulados por este medio entonces el hecho de que esa tendencia sea hacia el mundo digital como pasó con los cajeros en su momento es hacia allá vamos ¿no? pero sin embargo sabemos que todo tiene valor o sea el dinero físico tiene un valor como los recursos digitales ambos son importantes pero sí los invitamos a que vean la tendencia porque es mejor estar enterados antes de que llegue el momento cuando ya todo está encima de ti entonces es mejor estar preparado conocer este mundo a veces puede ser un poco complicado a veces es que no entiendo comprendo no hay mucha información muy sencilla que puedes encontrar digitalmente o hay muy buenos ponentes o mentores que te pueden explicar al respecto nosotros como valor agregado lo comentó Paco y en su momento también Daniel la parte educativa o sea estamos nosotros desarrollando todos los días información sencilla videos pequeños de un minuto o dos para que comprendas cómo operar dentro de la aplicación también información respecto a todo este mundo cripto pero también que comprendas la parte de cómo nos conectamos nosotros transparentemente con los bancos porque también eso tienen que saber los usuarios y están enterados de la realidad de todo porque hay muchos tabús que hoy si yo recibo dinero qué voy a hacer con quién lo veo pues a verlo con tu contador él te va a ayudar y te vas a hablar de cómo manejar tus recursos cómo bajar correctamente yo como les decía cuando tú bajas ya el recurso a tu banco tienes que tener la responsabilidad de ya declarar lo que corresponde queremos que paguen sus impuestos y que no se metan en problemas y el desconocimiento a veces hace que la gente haga movimientos que no son adecuados y se meten en problemas entonces es eso asesórense con un fiscalista con un contador con un especialista aquí en la comunidad hay muchos ya que tienen muchísima experiencia que son muy buenos contacten a Ruth porque es importante ella les puede ayudar para contactar a alguien o sea y al final de cuentas el miedo todos siempre tenemos miedo a lo nuevo siempre que llegan cosas nuevas en la historia de la humanidad tenemos miedo yo creo que los que fueron a la luna no creo que no hayan tenido miedo cuando iban en la nave así o sea todo es parte de y es parte de la supervivencia o sea si no tienes miedo te puedes matar en un momento porque puedes estar en un riesgo de peligro entonces el miedo que nos sirva para impulsarnos y no para paralizar me regalas un minutito claro que sí adelante pues mira yo quisiera de veras agradecerles a los a los smart pros a los a los martyrs realmente de agradecimiento de corazón en serio muy grande por habernos acogido abierto las puertas interesado y participar constantemente ya está haciendo un proyecto productivo de smart realmente lo está haciendo entonces eso es lo que quiero agradecerles de corazón a ustedes bueno yo también soy parte de smart pero realmente hemos tenido una respuesta muy bonita de veras el trabajo de Enrique y de Dani ha sido fabuloso porque ha conectado con las personas y gracias a Dios ha sido muy bien recibido y utilizado entonces un agradecimiento total y de corazón para todos ustedes que nos han echado que nos han utilizado que soy yo feo pero es la palabra correcta nos han utilizado úsenos estamos feí para que nos use entonces de corazón muchísimas gracias no más que eso estamos para servirles nosotros estamos para servirles algo comentábamos Dani y yo en pláticas fuera de micrófonos que smart nos ha llevado a abrir puertas increíbles haciendo comunidad conociendo a ponentes de talla internacional pero de una manera tan humilde y tan sencilla el otro día te escuchaba hablar con Helio Serrera que algún día lo voy a tener aquí en el programa lo voy a remontar Helio Serrera hace ocho días estuvimos aquí Alejandro Burgueño buenísimo nos habló de mentes millonarias otro buen tema entonces smart es algo que nos ha abierto puertas y nos ha hecho esto que los proyectos se materialicen y estén más accesibles a todo exactamente y muchas cosas más que hemos tenido de smart gracias smart gracias ingeniero Néstor Reséndiz y a toda esta energía y como yo les decía la gente que no vibra y que no esté lista pues se va a rezagar y se va a quedar entonces de verdad les invitamos a que su vida la lleven a un cambio a una mejora y todo esto lo que es MercadoBits ya es un proyecto productivo funcional y que smart pues en algún momento ya va a estar dentro de su plataforma ya oficialmente pero pues ya a nivel mundial ya están utilizando MercadoBits sí, sí porque nosotros la verdad es una parte y muy interesante que nos tocó esta parte de que nos conocieran esta comunidad nos aperturó mucho gente que ya conoce el tema que usa otras aplicaciones o chains o wallets pero que le doy hemos tenido muy buenos comentarios y agradecimientos que la verdad es que esos agradecimientos y buenos comentarios nos impulsan nos motivan a hacer que haya mejores pero actualmente ya otras empresas otros usuarios que utilizan algunos otros medios como transferencias eso actualmente hoy se están sumando al proyecto unos han llegado por recomendación de gente de socios de smart otros por gente que ni siquiera no sabemos de dónde llegaron pero llegaron son grandes bendiciones bienvenidos porque estamos abiertos a todo el mundo o sea realmente estamos abiertos a toda la persona que quiera conocer una chain a toda la persona que requiera hacer alguna operación de cripto o con el tema de fiat el tema de bancarizar sus pesos pues estamos abiertos a todos ya que este proyecto cada día se va a ir sumando a más comunidades a más personas alrededor del mundo y lo que buscamos es precisamente paso a paso poder llegar a más gente y mejorar cada día más nuestro servicio y te comento Ruth todavía falta otra herramienta súper importante dentro de la plataforma mira que también tenemos la criptofirma la criptofirma es súper interesante porque viene a ser las veces de como un notario cuando firmas si me explico si me tocó ya utilizarla es como la del SAT tal cual es una es una firma la firma está hecha bajo bajo criptografía entonces nosotros precisamente utilizando la blockchain de pesos podemos hacer firmas totalmente válidas al 100% que puede ser la calidad notario para que sepas que eso está firmado válido 100% sin ser respaldado ahora sí que respaldado bajo leyes correcto criptofirma está bajo la norm 151 que es para certificar vía remota utilizando tu fiel que te proporciona el SAT tu clave de fiel y esto sabemos que hay gente que lo utiliza ya se empieza a utilizar para firmar contratos títulos profesionales nosotros en nuestro caso en la exchange la utilizamos para la validación de nivel 3 de usuarios en el lo que viene siendo el KYC el KYC o el Know Your Customer para generar expedientes de nuestros clientes y es un contrato que se firma y se utiliza la blockchain entonces es algo muy padre porque nosotros estamos demostrando el uso que se le da así el blockchain no nada más es para crear monedas el blockchain es una tecnología que tiene muchísimas aplicaciones entonces para que nos puedan identificar a MercadoBits como una empresa tecnológica realmente es tecnología a través de nuestro este CEO que es top 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 entonces top master y lo que viene porque todavía vienen otras otros servicios que vamos a incorporar se están desarrollando están en pruebas algunos y aquí está donde nos hace la diferencia el plus que MercadoBits está ofreciendo como decimos y como iniciamos no son los únicos pero si van a ser los mejores son los mejores así será si es Carlos Carlos a final de cuentas es un programador que le encanta su trabajo le encanta estar ahí metiendo códigos y vamos a estar teniendo módulos desarrollados porque él es su es su su pasión estar ahí si entonces buenísimo buenísimo yo se los digo la recomendación chequense MercadoBits es una exchange buenísima se los hablo desde mi experiencia y sobre todo algo que me encanta de que yo tengo alguna situación y me responde como decíamos con palabras sensibilidad y un caso particular mío no me contesta un robot no me contesta que no me da soluciones sino me contestan personas reales lo más padre y sobre todo rápido rápido bueno pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que no sea que sea la primera de varias y pues seguimos recuerden que Smart nos ha abierto muchas puertas y la que lo sigue porque este es un comienzo de un mundo maravilloso y de una comunidad divina gracias Daniel gracias Paco Enrique González muchísimas gracias por haber estado aquí y pues nos vemos en la próxima Ruth Camacho se despide de Akasha en tu casa y nos vemos el próximo viernes hasta que tengan un excelente fin de semana y a vibrar en amores gracias gracias por acompañarnos y haber compartido este tu espacio te invitamos a vibrar siempre en amores se despide Ruth Camacho de Akashan centro holístico recuerda sintonizarla todos los viernes de 12 a 1 de la tarde por guanatosfm.net gracias